Imagínense quién pasa una prueba de ser, pues, visto 24 horas al día. O sea, está muy difícil pasar esa prueba. Entonces, pues yo no creo que deban ya de satanizar a nadie. Sí, no. Tiene una carrera que, pues, la bala que ha trabajado, es una madre de familia. Luchona, valiente, inteligente. O sea, a lo mejor no lo hizo bien ahí adentro, pero hay otras cosas que sí hace bien. Es una persona que está ganándose la vida, no sacando a masazos unos relojes de la Berger.